informativo. Hace unos segundos habíamos dado inicio a este programa, pero entramos sin sonido. Suele suceder en programas en vivo. Pero aquí ya al aire, para darles la información más relevante, viernes 28 de enero. Qué curioso, ¿no? Todo el mundo de noticias dice, tengo la información más relevante para ti. Bueno, lo cierto es que buscamos lo que a ti te puede afectar. ¿Beneficia o afecta? Pero eso es lo que nosotros te presentamos aquí en La Verdad de Oaxaca. Y desde luego, mantenernos informados sobre las generales, cosas que suceden en nuestro día a día. Por ejemplo, te voy a platicar que falleció un hombre en el mercado de abasto. La noche de ayer jueves, al interior del mercado de abasto, ocurrió un accidente. Resulta que accionaron por error un arma de fuego. El sujeto que hoy yace como fallecido, resulta que su amigo y él estaban jugando con una pistola. Esta se accionó y una de las balas de esta arma impactó en el ahora oxiso. Desgraciadamente, aunque intentaron revivir al hombre, murió entre los puestos del mercado de abasto. Se solicitó el apoyo de la policía municipal, ya la vimos, y los elementos policíacos implementaron un operativo en la zona. Detuvieron al acompañante de la víctima y, al final, pues llegaron los peritos de la fiscalía para iniciar las investigaciones, saber si en efecto fue un accidente o si hubo algo más en este sentido. Se sabe que la víctima era un vendedor del mercado de abasto, mientras que el detenido se confirmó que también laboraba en la zona y fue puesto a disposición de las autoridades. Este tipo de información son las generales que te digo que te presentamos aquí en La Verdad de Oaxaca. Como esta otra, quienes estaban esperando ver a Búmburí en Oaxaca, pues les platico que dice mi mamá que siempre sí. O sea, que el Ayuntamiento de Juárez otorgó el permiso para que se realizara el concierto de Búmburí. Y esto va a ser el próximo 5 de febrero en el Auditorio Guilaguenza. Para que estén preparados, quienes ya estaban muy pendientes de este artista popero, artista pop más bien, de acuerdo con un aviso distribuido por los organizadores, está en pie esta próxima presentación de Búmburí. Se prevé que solamente hay un aforo del 80% de la ocupación total. Es decir, el Auditorio Guilaguenza tiene capacidad para 10 mil personas, pues ellos esperan que vayan 8 mil individuos a presenciar este concierto. Y, por cierto, además, tendrán que presentar un certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 las personas que quieran acercarse al concierto, que quieran asistir al concierto, respetar su sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, pues se da un revés al anuncio del presidente Martínez Neri de suspender eventos masivos para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero también está en el equilibrio entre guardar la seguridad y también generar economía. Así que viene a Oaxaca Búmburí para aquellos que tenían ganas de verlo, de escucharlo en concierto, sí se va a hacer, sí se les va a hacer el concierto de Búmburí en Oaxaca. Y ahora te platico que el esquema de vacunación de Oaxaca se está completando con la tercera dosis, la aplicación de la tercera dosis para los mayores de 40 años y la primera y segunda dosis a menores de 12 a 14 años con alguna comorbilidad. Primera y segunda dosis a menores de 15 a 17 años con las vacunas de Pfizer. Lo que están haciendo hoy todavía es vacunando a los que faltaron en Oaxaca. La Secretaría de Bienestar hizo el llamado a la población para que acudan a vacunarse hasta las 16 horas de este viernes, o sea hasta las 4 de la tarde, que ya pasaron, pero si todavía había fila con gente que quería vacunarse, los están vacunando. Así es. Y gran cantidad de personas, los que no fueron ayer, los que no fueron a antier, los que muy a la mexicana llegan tarde, pues hoy los atendía. Oye, voy a darle un giro a la información porque aseguraron otro autobús que transportaba migrantes. En esta ocasión fue en el Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. Otro autobús fue asegurado, ahí están las imágenes de los pasajeros que llevaba esta unidad de motor, todos ellos migrantes de la zona centroamericanos, la mayoría de ellos centroamericanos, y viajaban a bordo de este autobús de turismo que paró en Jalapa del Marqués. Ahí fue el Instituto Nacional de Migración quien los revisó, la Guardia Nacional, confirmó que no eran de nacionalidad mexicana, sino centroamericanos. En el autobús viajaban 57 migrantes, los datos exactos son 33 hombres, 18 mujeres, 6 menores de edad, que fueron detenidos y trasladados a una estancia migratoria. El conductor, puesto a manos de las autoridades a disposición del Ministerio Público, debo recordarles que es un delito grave el tráfico de personas, incluso se castiga de forma más grave que el tráfico de drogas. Así que aseguran cuando menos 15 años de prisión por un delito como estos. Así que no vale la pena, de verdad que no. Y lamentamos la situación de nuestros hermanos migrantes, porque son hermanos, son humanos también, igual que nosotros. Sin embargo, las leyes están establecidas y no nos toca a nosotros cambiarlas. Esperamos mejor suerte para todos, pero lo cierto es que detuvieron un autobús con migrantes que van a regresarlos, a deportarlos a sus comunidades de origen. Un segundito para saludar a Doña Blanca. Bonita tarde, señor Reddy, y bonita tarde para usted, Doña Blanca. Espero usted, usted, esté usted muy bien de salud, lo mismo que sus familiares. Gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos siguen en redes sociales, este noticiero que hacemos hoy viernes 28 de enero se queda grabado en las redes sociales y hasta el lunes lo volvemos a renovar porque es fin de semana. Voy al tema de la elección de los agentes municipales. En Oaxaca de Juárez se van a elegir a los representantes de 13 agencias municipales, que son auxiliares del gobierno del maestro Francisco Martínez Neri, quien señaló, hoy se escribe una importante página en la historia de nuestro cabildo con la participación política de las mujeres y la vamos a defender garantizando que la participación en esta ocasión va a ser entre hombres y mujeres. Habrá respeto a los derechos. Se aprobó la reforma al bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Esto es trascendental para Oaxaca a fin de que hombres y mujeres participen en condiciones de igualdad. Textualmente dice el maestro Francisco Martínez Neri, esto forma parte de la historia. Así que invitó a que sean los hombres, seamos los varones, los primeros en defender la igualdad de condiciones. Me dolería mucho, dice el presidente de Oaxaca de Juárez, que asumieran una actitud machista y puedan venir incluso a este palacio a manifestar ideas que nos avergüencen como hombres de ese tamaño, la calidad moral que nos está presentando el maestro Francisco Martínez Neri, garantizando igualdad de condiciones políticas para estas próximas elecciones con relación a los futuros auxiliares como agentes municipales del cabildo de Oaxaca de Juárez. Y ahora me voy a otro tema. Esta sí la quiero compartir con mucho gusto. Muchas gracias, excelente fin de semana para usted, doña Blanca. Un comentario dentro de Facebook. Les decía que esta nota me gustó mucho porque, ¿cómo ves que en Oaxaca, nuestro estado, destacan 17 restaurantes en la Guía México Gastronómico 2022? Esta Guía México Gastronómico 2022 distinguió a 17 restaurantes del estado de Oaxaca entre los 250 grandes restaurantes de México. Este espacio se caracteriza por integrar entre sus recetas ingredientes endémicos de la región, mantener contacto directo con los productores, ofrecer experiencias únicas en sinergia con la belleza del mágico destino. Y Oaxaca es uno de los mejores lugares para disfrutar de la gastronomía. Pero aquí llama la atención que hay un reconocimiento nacional como los mejores restaurantes a nivel nacional, 17 de ellos están en nuestro estado, compitiendo con todo México. Nomás échale lápiz, hay más de 120 millones de mexicanos. Y dentro de estos, los restaurantes oaxaqueños, 17 de ellos están en primer lugar. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Te te antoja saber cuáles son? Ahí te va. Al Fosina de Elvira y Jorge de León, ellos fueron los reconocidos de Oaxaca. Almodaruz de Quetzalcóatl, Zurita. Ancestral Cocina Tradicional de Miguel Mijangos. Casa Oaxaca de Alejandro Ruiz. Criollo de Luis Arellano. Itanoní de Lea Gabriela Fernández. Kakurega o Masake de Keizuke Jarada. Esto llama la atención porque obviamente hablamos de un personaje japonés haciendo comida oaxaqueña que también llegó a los primeros niveles nacionales. La olla de Pilar Cabrera. La teca de Deyanira Aquino. Las quince letras de Celia Florian. Levadura de olla de Talía Barrios. Origen de Rodolfo Castellanos. Pitiona de José Manuel Baños. Restaurante sin nombre. Así se llama. De Israel Loyola. Tierra del Sol de Olga Cabrera. Tlamanayi de Abigail Mendoza. Y Sandunga de Ofelia Torlevo. Y escuchaste bien los nombres de los restaurantes recomendados a nivel nacional como los mejores restaurantes de México. Excelente. Uno de los mejores, de los 250 mejores restaurantes de México. Voy a darte un tema que tiene que ver con el COVID-19. Quiero que escuches que hasta ahorita, hasta hoy, no se ha registrado oficialmente personas fallecidas por las variantes Omicron o Delta. Los servicios de salud de Oaxaca nos informan que no hay notificación de cuántas personas han muerto por la cepa Omicron o Delta en territorio oaxaqueño, luego de que no existe un reporte por parte de las plataformas federales. Esto no significa que no hayan fallecido personas por Delta u Omicron de COVID-19. Solo significa que no hay registros fidedignos. No hay registros exactos. Y sobre esto el gobierno federal, pues tendría que trabajar más específicamente. Hace unos días, el director de la red OSMO, Víctor Borges, aseguró que ya tenían reportes de víctimas por Omicron en el estado, en los servicios de salud de Oaxaca. Confirmaron dicha posibilidad. Posibilidad, pero se desconoce la cantidad. Así que no hay registros oficiales de personas que hayan fallecido por Omicron o por Delta. Pero esto no significa que todo está muy bien. Al contrario, la situación es complicada. Es más, debo darles una noticia que también sacudió el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Falleció el cantante Diego Verdaguer a consecuencia de COVID-19. Tuvo complicaciones desde diciembre, a mediados de diciembre, enfermó de COVID-19. Entró al hospital y desgraciadamente el maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, a consecuencia del COVID-19, el día de ayer por la tarde. El comunicado salió durante la madrugada de hoy. Él estuvo hospitalizado todos estos días. No ofrecieron detalles sobre su funeral. Sus representantes pidieron respeto a la privacidad de la familia. Después de los funerales familiares que organizaron, darán un informe público sobre lo que sucedió en este momento, su dolor de la familia, como de todos los que lamentablemente hemos perdido a alguien por COVID-19. Es grande y no quieren tener nada que ver con la prensa, con dar declaraciones. El hecho es ese. Falleció Diego Verdaguer por enfermedad de COVID-19. Si ellos que tienen toda la atención del mundo, todo el capital del mundo para tenerlo en el mejor hospital de Los Ángeles, en Estados Unidos, desde hace 30 días falleció, imagínese qué esperanza tiene usted o yo de enfermar de una de estas variantes de COVID-19. No te arriesgues. No hay dinero que nos salve. Estamos ya en la ruta de deceso por causa del COVID-19. Bueno, voy a otra nacional, diferente completamente. Hubo una balacera en Azcapotzalco, allá en el Estado de México. Dejó cuatro hombres sin vida. De estos cuatro que fallecieron, dos de ellos eran policías. Fue una balacera entre elementos de la seguridad ciudadana de la Ciudad de México y delincuentes en un domicilio ubicado en la calle Jacarandas, en la colonia del Rosario, la alcaldía de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Le había dicho Ciudad de México en el Distrito Federal. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se dio por un operativo para asegurar el inmueble porque habían reportado que en ese lugar vendían droga y además que ahí se cometió un doble homicidio que ocurrió el 18 de enero en la colonia Lindavista. Con todo esto de por medio, fue la policía a hacer lo propio. Fueron recibidos a tiros, que hicieron dos delincuentes y dos policías en cumplimiento de su deber. Esto en la Ciudad de México. Voy a las internacionales. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que en México íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Bueno, pues hoy me llama la atención recordar esto que dijo el presidente el año pasado. ¿Por qué no? No tenemos atención de salud como en Dinamarca. Sin embargo, en Dinamarca, ahora sí, en este país nórdico, a partir del primero de febrero, óigame, a partir del primero de febrero, caerán el uso de la mascarilla en espacios públicos y los aforos y se volverán a abrir algunos lugares de ocio. Algunas medidas sí seguirán vigentes para los no vacunados, que voluntariamente dijeron yo no me vacuno. Bueno, pues es válido. Pero así es como lo anunció la primer ministra danesa, Medvedic, Frederiksen, que ha llamado a dejar atrás la pandemia y a seguir adelante. Pues así lo dicen en Dinamarca, pero no porque van a pasar las consecuencias, sino porque realmente tienen un sistema de salud y una política pública de primer nivel. Dice ella, la primer ministra danesa, equivalente al presidente de su país. Estamos aquí con noticias increíblemente buenas. Esto más marca la transición hacia una nueva era para todos nosotros, porque Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta. Fue celebrado en una gran rueda de prensa junto al ministro de Salud, Magnus Heuniglia. Pero sí, allá sí lo hacen. Aquí te dicen, vamos a darle vuelo a la hilacha y aunque no te lo digan, ahí estamos los mexicanos viviendo entre bar y bar, entre fiesta y fiesta, y luego cruzándonos los dedos hincados ante la imagen que tú quieras para pedir salud a Dios. Ya lo dijo el presidente de la república, ¿no? Justo, sus imágenes religiosas que son muy buenas para evitar COVID, dice, bueno, pues así es como se maneja en México, no así en Dinamarca. Ya a partir de la próxima semana, no están obligados a usar mascarillas en espacios públicos, a menos que así lo requieran los establecimientos. Se levantan las restricciones de aforo y horario. Vamos a ver cómo les va después de estas tomas de decisiones allá en Dinamarca. ¿Platico otra cosa? No, antes voy a leer un comentario. De Borlid Silva. Señor Readi, ¿qué sabe de la familia que detuvieron en Miahuatlán de Porfirio Díaz? Ellos ambulantes. Bueno, fue una nota que metimos en La Verdad de Oaxaca, sí, Borlid Silva, qué bueno que lo mencionas. No está incluida en el programa de hoy por descuido nuestro, mil disculpas, pero sí te comento, los policías municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz detuvieron de forma muy arbitraria a una pareja, a un señor y a una señora que vendían productos en las inmediaciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Los acusaron de vender de forma ambulante y además con cierto abuso de autoridad los detuvieron y los llevaron detenidos. Los detuvieron y los llevaron presos a la prisión de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Entonces, hasta ahí es donde tenemos información, te ruego me disculpes, no profundizamos en este tema. Sí hubo abuso de autoridad y sí hubo una gran reacción a través de las redes sociales. Por eso, precisamente, porque son personas que están buscando el pan de cada día, desde luego. Sin embargo, algo que sí tengo que decirlo y aplícame a Huatlán, a Oaxaca y a todo México, el comercio ambulante es ilegal en la mayoría de los estados de la República. Quien vende de manera ilegal, pues está sujeto a sanciones. Debe de haber comercio formal, pagar impuestos, tardados de alta en hacienda, eso es lo correcto. Y ahí nadie te detiene, es cierto. Es un poco de conflicto esta situación, bastante polémico, porque por un lado nuestros hermanos mexicanos y oaxaqueños quieren vender algún producto, necesitan llevar dinero a casa. Y por otro lado, las leyes están bien establecidas. Y hay quienes sí la cumplen y pagan sus impuestos. Y protestan porque otros venden libremente, robándoles la venta, quitándoles la venta, para no decirlo de esa manera tan fea, quitándoles la venta de quienes están pagando impuestos. Y es un conflicto serio, además de que nuestras vías de comunicación se ven obstaculizadas de manera, por demás, exagerada. Échenle un vistazo a la ciudad de Oaxaca con los comercios ambulantes. Demasiado comercio ambulante. Sin embargo, los de Miahuatlán, pues, vendían chicharrines, vendían comida, que podía venderse de manera práctica, sí es cierto, sin necesidad de que los hubieran agraviado como lo hicieron. También nos sumamos a la exigencia de seguir las medidas prudentes, las razonables, las estipuladas, para la seguridad. Esto fue un abuso totalmente. Fue un abuso, sí. Y sobre eso les buscaremos más información, lo prometo, y estará escrito en las redes de La Verdad de Oaxaca. Gracias, Borlín Silva, por hacer el comentario. Seguimos con nuestro tema. Ah, por cierto, para todos aquellos que se quejan del comercio ambulante, tienen una solución muy práctica. Dejen de comprar en la vía pública. Así es, así como se oye de feo. No quieres comercio ambulante, no compres en la vía pública. Porque por eso están vendiendo. Porque es un negocio. Tanto para los que venden el derecho de piso ilegalmente como para los que lo están vendiendo. Pero si dejas de comprar, se acaba el comercio ambulante. No te quejes de lo que tú provocas, de lo que yo provoco como sociedad. Vamos a dejar de comprar a vendedores ambulantes, se acaba el comercio público. ¿Puedes? ¿Puedo? Hagámoslo bien. Si no, vamos a seguir en las medidas. Voy a otro tema. ¿Se acuerda que el año pasado falleció Kobe Bryant? ¿Quién es Kobe Bryant? Me van a decir. Bueno, pues, él, un jugador de básquetbol, conocido no solo por ser un grande del básquetbol, sino también porque era una persona altruista. Regalaba millones y millones de dólares en obras de caridad. Les van a levantar una estatua por la muerte de él y de su hija. Venga el video. Ah, estamos en imágenes, perdón, estamos en imágenes. Bueno, pues sí, no fue el año pasado, fue el año antepasado cuando fallecieron y ahora estamos viendo la imagen que levantaron en su honor en el lugar preciso donde desgraciadamente perdieron la vida él y su hija. Él era, es una leyenda de Los Ángeles Lakers, de Los Lakers de Los Ángeles. Su hija Gigi y otras personas también fallecieron el 26 de enero del 2020 en un accidente délico. Bueno, pues levantaron esta estatua en su honor de Kobe Bryant. Y bueno, esta estatua pesa unos 70 kilos, fue lo que declararon en Los Ángeles de Estados Unidos, detalló Los Ángeles Times. Medina explicó a este diario que la estatua solo estaría hoy en ese lugar como un tributo efímero, pero indicó que le gustaría que en algún momento se hiciera una obra permanente para recordar a Bryant. Así se recuerda a esta figura, gran deportista de los Estados Unidos, conocido no por destacado deportista solamente, sino por ser una persona altruista, dispuesta a dar generosamente. Vámonos a Oaxaca. El clima, lo digo rapidito, frente frío número 26. Información que nos envía la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Oaxaca, frente frío número 26, se desplaza hacia el sureste y durante la tarde-noche de hoy vamos a sentir algunas lluvias, lloviznas, nieblas, en la cuenca del Papaloapan, en la Sierra Norte, en la Cañada y en el norte del Istmo. Así que tápese, por favor, porque va a seguir haciendo frío y el frío provoca enfermedades respiratorias y nos pone frágiles, nos pone débiles y no podríamos enfrentar un COVID si nos enfermamos en estas condiciones. Y hablando de COVID, de una vez te comento, rapidito también, que hay más de 7.000 casos activos actualmente en el estado de Oaxaca. Es lo que se reporta en este momento, 7.000 casos activos de COVID-19. Hay un acumulado de 98.348 casos hasta hoy y 5.727 defunciones. Este es el número general. Así que, por favor, a seguirse cuidando. Seis decesos fueron los que se dieron en las últimas 24 horas. Y así continúa. Bueno, paso a otro tema. Fíjate que hoy visitó Oaxaca Mario Delgado Carrillo, quien es el presidente nacional de Morena. Me llamó la atención encontrarme estas fotos de la diputada Irma Juan Carlos, quien visitó Oaxaca, bueno, quien visitó, acompañó a el presidente Mario Delgado Carrillo de visita aquí en Oaxaca. Él vino a presentar una conferencia de prensa sobre cómo están las condiciones de Morena en este preciso momento. Hay un gran conflicto al interior. Por un lado, el senador Sanomón Jara fue determinado oficialmente por el Instituto Morena en las elecciones debido a que ganó, dicen ellos, la simpatía a través de las encuestas. Pues a eso vino Mario Delgado a aclarar esta situación. Por cierto, en la conferencia de prensa no entendimos muy bien qué quiso decir. Lo interesante es que la diputada Irma Juan Carlos, como buena anfitriona, acompañó a Mario Delgado Carrillo en su recorrido por nuestra hermosa tierra de Oaxaca. Le dio chapulines y le dio tlayudas. Así que dudo que Mario Delgado Carrillo vaya a dejar de venir a Oaxaca. Voy a platicar de otra situación. Fíjate, esto sí, quiero que lo escuches bien porque el Registro Civil de Oaxaca te está invitando a tramitar tu acta de nacimiento en línea. En línea. Chequese esto, por favor. ¡Chéquese esto, por favor! ¡Nos vemos! como ves mi estimado oaxaqueño el registro civil ahora te dice que puedes tramitar en línea tu acta de nacimiento las actas impresas en papel bond si valen en línea descargala de forma fácil y segura es válida en cualquier trámite entra a la página como ya vimos en el video requisita lo que te piden haz tu pago correspondiente y asunto arreglado para que sea más fácil ante esta situación que vivimos hoy por COVID-19 y hablando de COVID-19 a quien me dio gusto ver en la fila de vacunación fue a Chente Castellanos como le gusta que le digan al doctor Inocente Castellanos tiene un mensaje para nosotros ¿Qué tal amigos? Buenas tardes hoy me encuentro aquí en la agencia de esquipulas cumpliendo como ciudadano responsable vacunándome ya en la tercera dosis los invito a que todos los que están pendientes de vacunarse en la tercera dosis o los que ya se vacunaron de una o de otra forma en la primera, en la segunda que asistan a vacunarse para que cumplan y estén protegidos sabemos que esta enfermedad aún sigue y que todavía hay posibilidades de muchos contagios entonces cuidémonos cuidemos a la familia y seamos responsables les mando un saludo su amigo Chente Castellanos así es como tenemos que hacerlo una recomendación que también reitero hay que irse a vacunar hay gente que dice ya tengo dos con eso basta no señor hagámoslo hagámoslo bien por quienes son responsables quienes como ciudadanos cumplen con su obligación oral y con su propia salud me remito hacia Santa Lucía del Camino donde te platico que dejaron tantos hoyos en la administración anterior de Dante Montaño Montero que esta es la hora en que no terminan de bachear y continúan aquí un mensaje del presidente municipal de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez amigas y amigos muy buenos días los saludo con mucho gusto desde los delitos aquí de Santa Lucía del Camino en el bordo del río Salado hacia el Libramiento estamos en una jornada más de bacheo permanente con nuestros queridos amigos de la conserjería municipal llevando a cabo en coordinación de la policía vial pues a este programa de bacheo permanente no hemos descansado no hemos parado los ciudadanos nos pidieron un Santa Lucía sin baches y vamos a cumplir y estamos cumpliendo vamos a cumplir el presidente da la cara y dice vamos a completar todo Santa Lucía para poder arreglar las calles que quedaron como queso gruller después de una mala 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 administración que tuvo Santa Lucía del Camino y ahora pues estamos viendo buenos resultados ahora lo único que vamos a pedir como ciudadanos a todos a todos los presidentes es que no sea que entren con muchas ganas y a medio camino se me desinflan y terminaron sin hacer lo que tenían que hacer deben de conservar este buen trabajo como lo están demostrando ahorita hasta el final de su administración me remito hacia el Congreso del Estado en este momento donde presentaron una iniciativa para crear la Defensoría Pública del Poder Legislativo esto ocurrió tras una propuesta por parte del PRD y representantes del PRD en el Congreso del Estado dijeron que esto era necesario crear una Defensoría Pública en materia administrativa del Poder Legislativo para garantizar el derecho a la debida defensa en los procedimientos jurisdiccionales hay que cambiar la ley obviamente para este efecto y lo que buscan es garantizar el derecho fundamental a la defensa y cumplir con el mandato constitucional otorgado al Poder Legislativo fue lo que dijo Víctor Raúl Hernández López el diputado PRDista a través de orientación asesoría y representación jurídica se busca este objetivo de que las cosas se hagan bien dentro del área legislativa así que perfecto y por otro lado también te comento que desde el Congreso del Estado exigieron justicia para adolescente violada en la costa de Oaxaca se levantó a tribuna la diputada del Partido del Trabajo Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz y se sumó a la exigencia de justicia que hay para la adolescente que fue violada sexualmente y que recientemente dio a luz a su bebé en la región de la costa de Oaxaca terrible noticia la que se vivió en el Estado pero más terrible es que las autoridades encargadas de dar justicia no lo han hecho sucede que fue ultrajada esta menor en el año dos mil veintiuno tras ello quedó embarazada posteriormente fue entregada a un adulto sin su consentimiento de la pequeña quien exigía más de catorce mil pesos para la liberación del adolescente así de loco como lo estás oyendo así fue y este doce de enero de este año la menor dio a luz el diecinueve de este mes ella y su bebé fueron trasladadas por la fiscalía al centro de justicia para mujeres de la ciudad de Oaxaca sin embargo su traslado se dio sin aplicar el protocolo de seguridad violando los derechos ya que tampoco contó con un intérprete que le informara en su lengua mixteca el procedimiento que seguiría esta clase de abuso se sigue dando en la tierra de Oaxaca menores que son ultrajadas que son violadas sexualmente quedan embarazadas después se les obliga a casarse con su violador y no hay nadie que las defienda al punto que esta pequeña de lengua mixteca pues por fin pudo fue de las pocas afortunadas y se puede decir así en llamar la atención de las autoridades fue trasladada para recibir apoyo aquí en Oaxaca pero imagínate trasladarte sin que nadie te diga qué está pasando porque ella habla mixteco y nadie le dijo en su lengua qué está pasando la quedó además incomunicada con su familia que denunció el acoso la parte de su familia que denunció el acoso ante todas estas violaciones y omisiones institucionales la legisladora Miriam fue la que levantó la voz para decir es necesario que la Fiscalía General garantice la seguridad de esta pequeña y frene la revictimización de la menor de edad y su bebé que se investigue a fondo esta situación y desde luego se finquen responsabilidades y se agarra a los responsables de este abuso en todos los sentidos incluyendo a las autoridades que no actúan de manera competente textualmente dijo se han mostrado incompetentes para asumir estos cargos qué vergüenza de veras que por un lado las autoridades actúen como lo hacen y por otro lado que todavía en Oaxaca tengamos que dar noticias tan devastadoras como estas de abuso en todos los sentidos pero eso sí cada 25 de enero todos los politiquillos se llenan el hocico de estar diciendo en defensa de los derechos de la mujer Diana Aranja nomás para tomarse la foto ridículos aquí es donde deberían de hacer las cosas de verdad que sí que si me enojo claro que me enojo este abuso esta injusticia no debe quedar impune y son las mismas autoridades que presumen de proteger los derechos de la mujer las que no lo están haciendo y para muestra el caso de esta jovencita ultrajada sexualmente el año pasado obligada a casarse con este tipo que la violó de lengua indígena que habla mixteco y que no hay quien la ayude eso no vergonzoso lo que sucede en Oaxaca bueno pues hasta aquí el noticiero de la verdad de Oaxaca las cosas como son así son las cosas como son hay que despertar conciencias hay mucha gente que no entiende no quiere razonar lo que está diciendo o simplemente se tapa los ojos y los oídos como el changuito este de Whatsapp para no enterarse de que está pasando están pasando un montón de cosas y es responsabilidad nuestra la sociedad es la primera responsable nosotros de lo que sucede incluyendo de a quienes podemos en el poder esa es la realidad gracias por acompañarnos todos los que amablemente del lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde estamos en este horario presentándoles esta información reitero que debe cuidarse mucho no minimice los contagios tanto por enfermedades de transmisión de vías respiratorias como por COVID-19 específicamente cuídese mucho frente frío número 26 va a estar frío el fin de semana pase tiempo de calidad con su familia se lo ruego pase tiempo con ellos después se hace uno viejo y se arrepiente de no pasar tiempo con los niños eso se lo digo por experiencia propia pase la bonito no deje de seguir las redes de la verdad de Oaxaca seguiremos informando hasta el lunes que volvamos a vernos en vivo si todo sale bien llámeme aquí está mi número de teléfono lo que se le ofrezca estoy a sus órdenes ah y no me voy sin antes comentar que justo a través de este teléfono llegaron denuncias nuevas denuncias sobre lo que está sucediendo en la UAPJO con este señor que ha hecho estragos desde este UAPJO el principal dirigente de todos estos desmanes que están realizando en la UAPJO voy a complementar toda esta información para poder seguir platicando con ustedes Julio Mora no tiene nada que ver con nuestro sindicato dicen ha alquilado porros me hacen llegar de manera anónima por supuesto no voy a revelar la información ha alquilado porros para poder seguir como delincuente en medio de una mafia queriendo tener el poder para tapar a su vez al ex rector ese que fue detenido y que ahora ya está de fuga terrible situación la que se vive en la UAPJO lo único que tienen son intereses económicos tanto el rector como él y por causa de tipejos como estos tenemos que sufrir el resto de los ciudadanos sin que el gobierno estatal y federal hagan algo para detener a estos delincuentes gracias por su saludo a quien nos mandó la información ni siquiera sé si es señor o señora pero apreciamos que nos sigan alimentando con información denuncias públicas es lo que hacemos aquí en la verdad de Oaxaca muchas gracias cuídense mucho nos vemos el lunes si todo sale bien si todo sale bien